Hola amigos, hoy vamos a tratar lo que es la pluma. Vamos a hablar sobre los materiales que se utilizan. Yo personalmente utilizo la pluma para apuntes, apuntes al natural. Es un material extraordinario. A veces hago lo que es la pluma solo y a veces le incorporo lo que es la guada, que nos ayuda a hacerlo más inmediato. Los resultados son muy hermosos. Bueno, pues mirad, aquí tenemos los materiales, yo creo que más que suficientes para trabajar a la plumilla. Os voy a presentar primero los instrumentos, digamos, más clásicos hasta los más modernos, para que tengáis una idea un poquito general. Partimos de lo que es una pluma de ave. A la pluma de ave se le hace un bisel y este es el que va a retener aquí la tinta, y con esto vamos a poder lo que es dibujar. Luego aquí tenemos varias plumillas que cada una tiene unas características diferentes. Tenemos esta, por ejemplo, y esta. Son plumillas muy finas. En este caso, esta tiene más anchura y tiene un corte recto. Esto nos dará unos trazos anchos y rectos. Aquí tenemos tres plumillas que, aunque siendo parecidas, son parecidas, pero unas son más finas. Otras tienen más abertura en la parte esta de aquí, dando más flexibilidad a la hora de abrir las puntas y poder generar líneas más gruesas. Hay otras que tienen la punta, esta concretamente tiene un poquito redondeada. Esta tiene súper afilada. Y esta es también un poquito redondeada. Es importante a la hora de que estás dibujando, según la presión que ejerzas, te da líneas finas o te puede dar líneas gruesas. Eso es muy interesante, porque le da mucha movilidad a la línea. Aquí veis cómo está montada la plumilla en lo que es un palo. Se mete aquí, de esta manera, se ejerce una pequeñita presión y se queda colocada. La forma de agarrar es esta. Estas plumillas se utilizan con lo que es la tinta china, la artística. Aquí tenemos tres tipos, que son más actuales, que tienen de diferente grosor. Llevan aquí la carga de la tinta, pero tienden a ser unas líneas un poquito uniformes. Es interesante, hay mucha gente que lo utiliza y está muy bien. En este tipo de colígrafos tenemos de gel, tenemos de aceite, según qué características nos puede venir mejor o peor. Luego, este tipo de rotulador también es interesante. Hay gente que lo utiliza. Yo particularmente utilizo poco. Se puede también lo que son las puntas, que sean cónicas, que sean rectas, delgadas, finas. Hay muchas posibilidades. Y ahora tenemos aquí ya uno que ya es realmente ancho. Es también un tipo de rotulador que es muy interesante. Se pueden hacer cosas. Yo apenas lo he utilizado. Esto, más bien, viene a ser para trabajos un poquito amplios, grandes. Y se podría estar utilizando de la forma muy parecida a lo que es la plumilla. Todos estos instrumentos los puedes utilizar de la misma manera. Luego, por otro lado, tenemos lo que es hacer una aguada de acompañamiento el trazo de la pluma. Con estas pastillas, que son de tinta, se disuelve y podemos utilizar la aguada con esto. Un pincel, por supuesto. No se hace falta. Este recipiente, os enseño uno pequeño. Yo tengo de diferentes tamaños. Con estos podemos hacer, por ejemplo, puedes montar tres recipientes con tres aguadas diferentes de tono. Uno claro, uno intermedio y uno oscuro. Entonces, no tendrías que estar haciendo continuamente mezcla, sino que ya podrías recoger de los propios recipientes. Si es un recipiente grande, pues para un trabajo grande. Son trabajos pequeños, los puedes hacer con este tipo de recipiente que es pequeñito. Tenemos por un lado lo que es el pincel y este que es más actual, que tiene aquí un depósito de agua. Le aprietas, va cogiendo humedad y puedes extenderlo. Yo prefiero este, sin ninguna duda. Sea más grande o sea más pequeño. Me arreglo mucho mejor. Pero esto está y puede ser que a alguno le venga bien. Yo en alguna ocasión lo he utilizado. ¿Cómo podemos acompañar a la pluma? Hemos dicho, por un lado, esta tinta, que la disolvemos, la podemos acompañar también de acuarela. Darle un poquito de color o simplemente hacerla con negro. Disolver la acuarela con negro y hacer una pequeñita aguada de negro. O si no, elegir un color o dos y con esos acompañar a la pluma. La verdad es que también lo enriquece mucho. Depende el tipo de expresión que tú quieras manifestar. Luego, papel. Papel podemos utilizar muchos. Todos aquellos que no se nos quede, de lo que son las plumillas de acero, que no se quede agarrado. Que se trabe. Sino que corra relativamente bien. Este papel, concretamente de este blog, es un blog que tiene un papel de 225 gramos. Tiene las características de técnica mixta. De tal forma que puedes meter la aguada tranquilamente sin ningún problema. Y luego la pluma. Que corre bastante bien. Funciona. Por otro lado, deciros que, concretamente con la pluma de AB, me ha ido fatal. O sea que, tienes que buscar el material adecuado. No tengáis miedo. O sea, o informaros, o lo que sea. Pero vosotros también tenéis que probar los materiales. Este material se adapta a mí, no se adapta a mí, me parece bueno, me viene bien. No tengáis miedo y utilizar. Buscar. Este es mucho más satinado. Es un papel más satinado. Mira, de aquí sale. Aquí hay un pequeño ejercicio que he estado haciendo, probando ciertas plumillas. Son cosas que hay que hacer. No todo está hecho. Entonces, este papel es un papel satinado. Y va muy bien. Para la pluma de acero, excelente. Y para estas también. Para estas más modernas, también va muy bien. También se le puede meter lo que es la acuarela, una aguada, una tinta. Funciona muy bien. En este, por ejemplo, no hay que abusar excesivamente de la aguada. Pero funciona. Os digo la marca por información, ¿eh? O sea, nada más. Por mí, comprar cualquier otra cosa. Os digo porque a mí me ha funcionado. Y si queréis hacer una prueba, no es muy caro. Porque muchas veces compras un blog, no te funciona. Compras otro. A mí este me ha funcionado muy bien. Esto es básicamente lo que son los materiales. Creo que no tendréis ninguna duda. Y siempre tenéis la posibilidad de hacerme un comentario. Y ya os contestaré.